Síndromes paraneoplásicos del cáncer de pulmón. Síntomas y signos no relacionados con invasión tumoral. Síntomas neurológicos, degeneración cerebelosa, encefalomialitis, muscular, miocitis y miastenegravis. Dermatológicos, acantosis nigricans, escleroderma, dermatomiocitis, esqueléticos, el hipocratismo digital, la diartropatía y la hipertrofia antineumica de Pierre-Marie. Vascular, tromboflavitis migratoria. Y finalmente hormonal, el síndrome de Cushing, retención hídrica por hipersecreción de hormona antidiurética, hipercalcemia por secreción de hormona similar a la paratormona. Todos estos son síndromes paraneoplásicos del cáncer de pulmón.